Hola, qué gusto, bienvenidos a la información deportiva. El retorno de Jimmy Baloyes y la aparición de Dowling Leudo son las principales novedades de Deportivo Pasto para enfrentar a equidad el día martes a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Libertad. Flavio Torres, técnico de Deportivo Pasto, espera corregir los errores cometidos en la derrota frente a Once Caldas para afrontar su próximo compromiso frente a equidad en el Estadio Libertad. Sí, tuvimos inconvenientes, no fue todo un día viajando, pero pues tratamos al máximo de recuperarlos, de que descansaran un poco más allá de hacerlos entrenar y bueno, yo creo que dimos muchas ventajas sobre todo en seguridad defensiva y por eso el rival, yo creo que hubiésemos tenido a Jimmy no hubiésemos tenido tanto problema en esa clase de jugadas donde Once Caldas nos perjudicó. Pero bueno, digamos que para mí es un partido ya olvidado, hay que sacarle las cosas que nos deben servir para más adelante y ya hoy, por ejemplo, ya estamos pensando en lo que va a ser el partido de equidad. En casa hay que ganar ante un equipo fuerte dirigido por Luis Fernando Suárez. Bueno, sí, digamos que estamos mirando alternativas, esta vez va a jugar Leudo por Giovanni Martínez, vamos a buscar un poco más de dinámica y recuperación de pelota y en la mitad de la cancha vamos a darle a un jugador que tiene la experiencia y el bagaje necesario para podernos demostrar que puede ser en cualquier momento titular. De resto, seguimos con los jugadores que hemos venido jugando, tal vez la idea es tirar un poco más a Michael por fuera y jugar con dos delanteros definidos, como el caso de Darío, que se pueden alternar también en cuestión del partido, poder que Darío juegue por derecha o por izquierda y que el mismo Michael vaya por la mitad, digamos que eso es una variante que tenemos pensado para ese partido. Para tener en cuenta es que equidad se reforzó en algunos sectores de la cancha, por lo cual el entrenador maneja una continuidad en su nómina. Es un equipo que viene con una columna vertebral ya de trabajo con más de un torneo, vienen del año pasado, tal vez su línea de ataque no es tan fuerte como la del año pasado, creo que es ahí donde de pronto por ahí no han tenido esa fortuna, pero digámoslo así que es un equipo de cuidado, un equipo con experiencia, en la mitad de la cancha, Fabián, Maecha, Mota, jugadores rápidos como Baloyos, que juegan muy bien, en el caso de Pacheco que es una salida constante por derecha, un muchacho de Alba que juega muy bien como volante, como extremo por izquierda, un jugador muy técnico, de todas maneras ellos están en un clima también muy parecido al de ellos, seguramente va a ser un partido de dos equipos necesitados que tienen la obligación de buscar un resultado importante, va a ser un buen partido y generalmente equidad siempre viene y sale a jugar y eso hace que los partidos sean de ida y vuelta y bueno, ahí los que tengan la mayor efectividad pues seguramente se van a hacer a los tres puntos. Este compromiso se desarrollará el día martes a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Libertad. Y la bolera departamental de Nariño tendrá nueva iluminación con luz LED, además nuevas adecuaciones en su escenario, el mismo que es coordinado por la Liga de Bolos de Nariño. La bolera departamental inaugura su nuevo sistema de iluminación para los usuarios, luces LED que le permiten mejor visibilidad a los asistentes. Y ya estamos haciendo mejoras para el escenario, para hacerlo mucho más accesible para la gente que lo puedan disfrutar, hemos hecho cambios de la iluminación que se acaba de hacer recientemente, hemos puesto las pistas todas a disposición del público, queremos que el escenario muestre un aspecto atractivo para la gente, queremos que siga creciendo nuestra afición en bolos, queremos motivar a que vayan niños, tener este recambio necesario en todo deporte para poder así seguir manteniéndonos con escenario, con pistas al primer nivel. El objetivo es estar en la vanguardia en tecnología para brindar un mejor servicio. Las instalaciones están abiertas para niños desde los 6 años y adultos mayores. Claro, los niños pueden ir, yo les digo desde cualquier edad, pueden ir a conocer la bolera, pueden ir a tocar las bolas. Ya en la práctica necesitamos que sean niños al menos de 6 años, porque tenemos las bolas especiales con los pesos especiales para ellos, y desde ahí en adelante sin ningún problema, para que no hayan daños colaterales que se les ocasionen por el tema de pesos o cosas así. Tenemos también la gente especializada en este tipo. Y estas son las últimas novedades que nos entrega el piloto y pialeño Pipe Ceballos. El piloto nariñense Pipe Ceballos impresionó al personal del equipo luego de cada una de sus salidas a pista, abriendo la posibilidad de obtener un cupo en la categoría Clio Cup España para la temporada 2018, una oportunidad que se le abre para debutar en el automovilismo europeo. Hola a todos, les cuento que en este momento acabo de finalizar el test en Donington Park. La verdad, muy contento por los resultados obtenidos. Se probó tanto la lluvia como en seco y en las dos condiciones hicimos un gran trabajo. El equipo está muy contento con lo que logramos. La verdad, le agradezco mucho a Dios por esa oportunidad. Le agradezco también a la gobernación de Nariño, a la alcaldía de Ipiales, a Autoestock, a Tizona, porque ellos son los que me impulsaron y pues creyeron en mi proyecto. Y pues nada, espero regresar pronto a saludarlos. Y me voy con una sonrisa impresionante porque la verdad lo hicimos muy bien. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. El joven talento del automovilismo colombiano seguirá su gira en Europa para visitar las instalaciones de otros equipos, realizar pruebas en simulador y conocer algunos circuitos del viejo continente. Más información del deporte en Telenoticias. La jornada 4 del fútbol profesional colombiano se marcaron muchos goles y el Medellín sigue imparable. El primer partido, Jaguares de Córdoba 2 por 0 le ganó al Deportes Tolima. Rionegro Águilas volvió a ganar 2 goles por 1 contra Boyacá Chicó, que todavía no despega y sigue en zona de descenso. El Medellín y Deportivo Cali en un partido bastante emocionante, el cuadro poderoso venció 2 goles por 1 al cuadro de Peluso. 2 por 1 Alianza Petrolera venció a Santa Fe. Santa Fe tiene 0 puntos con 3 partidos jugados. Mal arranque para el Cardenal. Envigado paró a Lonce Caldas y le ganó 1 gol por 0. 4 goles se marcaron entre Atlético, Bucaramanga y Leones. 2 por 2 no se sacaron diferencias. El América de Cali sigue gustando y ganando. 2 goles por 0 le ganó a Patriotas Boyacá. La sorpresa de la jornada la dio el Atlético Huila, venciendo 1 por 0 al Junior de Barranquilla, que tenía una nómina suplente. Y el clásico colombiano Millonarios Atlético Nacional quedó 1 por 1. Le atajaron penal a Dairo Mauricio Moreno. La gran figura Fariñez, un empate muy bueno para los dos equipos y el espectáculo fue garantizado. La jornada va a acabar el día de mañana. Deportivo Pasto va a enfrentar a la equidad a las 7 y 45. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con mucho más en Telenoticias.